El invitado de hoy, celebrando el año del canal, el año de Fluyendo, él es un influencer de Latinoamérica. Es el número uno en su área. Viene desde muy abajo, ha sido empleado, emprendedor, en fin, yo lo considero ortodólogo porque es músico, sonidista, brea con cámaras, pero ustedes no lo conocen por nada de eso. Ustedes lo conocen por Gregorio Martínez, otros elicen y popularmente toca viajar. Estoy acostumbrado a los aplausos en el programa. Aplaudan, señor. Yo me quedo esperándolos también. Sí, sí, sí. Grupo Malocorita hace falta aquí para que aplaudan. Tú sabes, para uno sentirse merecedor de todo eso que dijiste. La próxima generación del licen tiene que andar así, con 10 gente, 3 lambones. Claro, claro que sí. Rochis. Nada, señores, muchas gracias. Agradecido de verdad por la invitación. Gracias por invitarme a Fluyendo. Habíamos coordinado en varias ocasiones ya hacer la entrevista y por una u otra razón no se había podido, pero yo veía los capítulos y decía, un día yo voy hasta ahí, caramba. ¿Cómo así? Claro, claro que sí. Pues yo he ido a tantos programas disparates por ahí. Yo dije, un día yo tengo que ir a ese, un programa de verdad. Tú, espera, que muchas personas me decían, tú debes llevarte a Grego. Claro. No toca viajar. ¿Tú crees que sería bueno? Me decían las personas. Sí. Y yo, claro, pero ahora mismo no. Hay que darle tiempo, trabajar el proyecto. Claro. Y luego yo voy a tocar esa puerta y me dicen, ¿tú crees que él te diga que no? Y yo no, pero no es el momento. Tenía que decirle, déjalo que siga trabajando, que haga número. Cuando él esté a nivel de Fluyendo, pues dije, que lo entrevistó a los foques, qué sé yo, no, no. Déjalo que crezca más. O te llaman, digo, mira, lo entrevistó fulano. No, déjalo que haga otra. Claro. Eso era parte de la introducción. Claro. Tú eres la única persona que ha podido entrar al edificio rojo, al azul, al naranja, al marrón, a todos, sin tener ningún tipo de inconveniente. Para que tú te claras de huevo. O sea, que un día tú fácilmente me ves en una entrevista con Santiago y el otro día me ves con Luini. Normal. Pero el otro día me puede ver fácilmente en el mañanero, gracias a Dios. ¿Cómo te ha librado de no poner un huevo? No, porque eso es la gracia de Dios, realmente. La gracia de Dios. Yo escuché en una ocasión a alguien que dijo, creo que fue a Sergio Vargas, que escuché decir... 1900 que yo... No, no fue eso. Él dijo eso también. Pero él dijo algo que yo lo acuñé. Yo siempre estoy escuchando personas más sabias y más exitosas que yo. Y Sergio un día dijo, en paz con Dios y sin contender con las personas. O sea, tú no puedes estar en paz con Dios y peleando con todo el mundo. Yo no. Yo si me llama uno, yo le digo al otro. Si me llama el otro y voy. Y así, gracias a Dios, he podido navegar en este asunto en todos los escenarios. Tanto en un programa que te puede dejar una enseñanza, como en un programa que te puede dejar una crítica. Quiero mencionar que estamos en el primer episodio fuera del canal, pero no estamos en cualquier lugar. Estamos en el nuevo, lujoso apartamento de Gregorio Martínez. ¿Qué tal tu nuevo hogar? Bien, bien. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de lograr algunas cosas, fruto de nuestro trabajo. Y vivir en una casa como esta es parte de los proyectos que teníamos. Pero eso realmente no es algo tan, tan importante. Porque yo tengo una frase. La copié. Yo copio de todo el mundo. Yo vivo consumiendo contenido y de todo el mundo copio un poquito. Y en la película del Guasón hay una frase que dice, soy como un perro persiguiendo autos. Y cuando alcanzo ese auto, ¿qué hago? Nada, lo suelto y busco el otro. Hay personas que su sueño de toda la vida es tener una casa. Pero cuando la tienen ya se quedan ahí. Yo soy una persona de moverme. Yo en pandemia consumí muchísimo contenido de astronomía, del universo, de cómo funcionan las estrellas, los planetas. Y hay una enseñanza que todo el mundo debería aprender. Y es que todo siempre está en movimiento. Todo siempre se está moviendo. Ahora mismo el planeta se está moviendo. El universo se está moviendo. La galaxia se está moviendo. La constelación de galaxias se está moviendo. Y eso te indica que tú tienes que mantenerte moviendo. Yo estoy aquí hoy, pero ya yo estoy pensando, ¿cuánto tiempo le voy a hacer a esta casa para mudarme para otra? Y así sucesivamente. Pero para iniciar, ¿quién es Juan? Bárbaro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dura! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué difícil! ¡Ya la pusiste! ¿Sabes qué? Ese es mi primer nombre. Y a veces cuando las personas van a hacerme depósitos en la oficina, en la cuenta internacional o en la de aquí. Me escriben, dicen, pero mire, me salió un Juan ahí. Ese soy yo, Juan Gregorio Martínez Tejeda. A mi mamá que yo la veo un día. Juan es mi primer nombre. Que yo me río porque si Manolo te criticaba, el Gregorio Martínez. Ya tú sabes. Ahora cuando él sepa el Juan. Ya tú sabes. Manolo me presentaba, a mí era así. Dice, el hombre con... Manolo me presentaba, ya tú sabes. Hablaba de mi maravilla y decía, pero el hombre con el nombre más feo que yo he entrevistado. O sea, fue la bienvenida que me dio Manolo en el mañanero. Me dice, dije, que mi nombre da algo así. O que mi nombre da cobrador de banca o algo así. O rífero. Pero nada, orgulloso, Juan Martínez. El nombre que me ha permitido, gracias a Dios, entrar a todos los cuarticos de los aeropuertos de Estados Unidos. Sí, o que ese nombre da como mexicano también, ¿verdad? Sí, y según me dijo un oficial, da tigre también. Listen, para iniciar, antes de conocer su historia, mi perfil migratorio. Sí. Tíremelo. Usted quiere que yo le haga una evaluación ahora. Sí, pero no me ofenda, como a las doñas. No sé. Los doños. Doños, usted no me vuelve loco a mí. De eso es que uno vive. Bueno. ¿Estás casado? No. ¿Tienes hijos? No. ¿Tienes carro? Sí. ¿Tienes carro, verdad? ¿Tienes pareja? Sí. ¿Mujer? Sí. Como diría Manolo, pero hembra. Pareja, ¿verdad? No tiene hijos con ella. No. ¿Están casados o son novios? Tienen perro, tenemos un perro. Tienen un perro, pero viven juntos. No. ¿Tiene carrera universitaria? Sí. ¿Tiene carrera universitaria? ¿A qué se dedica? Trabaja en el área financiera. No, ¿a qué se dedica usted? Fotógrafo, comunicador, filmmaker. Sí. ¿Vividor? ¿Cuánto al mes? ¿Le podemos bajar? Cuarenta, cinco. Cuarenta, cincuenta. Eso es para la BGI, ¿verdad? Es el de la BGI. El de nómina. No, sí. Puede aplicar. Puede hacerlo. Incluso, este trabajo que ustedes hacen, muy digno, por cierto, filmmaker. Hay una visa tipo I disponible por ahí también. Una visa de trabajo con la que puede ir a hacer contenido Estados Unidos. Parece. Está interesante. Entonces, ¿yo puedo tener la de paseo y la I? Sí, claro. Yo tengo la de paseo y tengo la I. Ok. Humildemente. Yo tengo la de paseo. Yo necesito la I. Ah, pero bien, claro. Nada más tiene que buscarse una empresa en Estados Unidos que invite al proyecto a participar en alguna filmación que esté allá. Y si tiene la de paseo, ya tiene un 75% de probabilidades de que le den la visa I. Sí, yo tengo la de paseo. Yo he ido. Ah, pero bien. Pues no me equivoqué. No, estoy en estrella. Tú te imaginas de que un Yadira, de que a usted no le van a dar una visa nunca más, doctora, yo la tengo, hermano. De que le dicen, pero me la negaron. No, no. Venga, soy un monstruo. Entonces, yéndonos al Génesis, ¿de dónde viene Gregorio Martínez? De Ocoa. De Ocoa. Con Pueblano. Sí, claro, de Ocoa, nacido y criado en Ocoa. Allá estuvimos hasta, bueno, hace poco tiempo. Yo vine a Santo Domingo hace poco. Yo le digo incluso a la gente, tú no ves que a mí se me note el campo todavía. Yo vine a Santo Domingo en el año 2017, en ese auge de moverme, como te decía ahorita en la introducción. En el año 2017 se dio una situación en Ocoa, que creo que la mayoría de las personas que son de allá conocen, que fue el tema de que la migración cambió un poco. Yo fui desplazado, porque yo no me fui de Ocoa porque quise realmente, sino que Dios, a través de algunas situaciones que se dieron, que llegó la competencia. Tú sabes que yo tenía el negocio ahí en Ocoa, tenía el centro de internet. Luego el centro de internet lo convertimos en un centro multiservicio. Luego vendíamos equipos. Y al final entonces llegó la oficina de migración. Prácticamente controlábamos el mercado hasta el año 2017. Pero a partir ya de esa fecha entonces llegó la competencia. Entraron algunas personas que hacían el mismo trabajo que yo hacía. Tal vez lo hacían diferente a como yo lo hacía. Y yo ya empecé a trabajar menos. O sea, de yo tener el negocio que me generaba todos los días 20 y 30 clientes, pasé a atender 2 y 3 clientes. Entonces en ese momento fue que yo dije, no, yo tengo que emigrar. Dios permitió que viniéramos a Santo Domingo. En Santo Domingo también empezamos desde cero. Cuando yo llegué a la capital en el año 2017, yo me pasaba prácticamente las tardes viendo películas. Viendo películas, consumiendo contenido, viendo tutoriales, leyendo, aprendiendo de las leyes. Porque yo en Santo Domingo cuando llegué en el año 2017, yo no tenía clientes. Yo trabajaba en un sótano, primero en una quinta planta, sin ascensor. En una oficinita que cabíamos yo, mis pensamientos y los tuyos. Si entraban los de Brady, que está ahí en el equipo técnico, no cabíamos los tres. Y ahí yo empecé. Luego bajé al primer piso de esa plaza donde todavía estoy. Bueno, estoy al frente. Ahí bajé al primer piso, al sótano. Y todo el año 2017 yo lo trabajé en ese sótano ahí, tranquilo, pasando mi centro, preparándome. Ahí yo aprendí a editar. Ahí yo aprendí a grabar. Ahí yo aprendí a iluminar. Ahí yo aprendí de inmigración todo lo que me faltaba. Y yo atendía a dos gente a la semana a veces. Para mí eso de editar y grabar, usted lo había aprendido en el ITLA. En el ITLA yo, lo que pasa es que en el ITLA yo estudié publicidad. Pero la publicidad que yo aprendí en el ITLA fue más enfocada a diseño gráfico. Todavía el tema de video no lo perfeccioné mucho en el ITLA. A pesar de que también di una materia de edición de video. Ahí estudiamos Adobe Premiere y todo eso. Pero yo realmente en el ITLA me perfeccioné más fue en diseño gráfico. La parte de video, te puedo decir que yo nunca aprendí a editar. A pesar de que di una materia de edición, presenté proyectos, pero yo nunca aprendí a editar. En el año 2017, cuando yo me mudo a Santo Domingo, que empiezo a trabajar en la oficina y que no tenía tantos clientes, era que mi tiempo yo me lo pasaba viendo tutoriales. Y ahí, en ese espacio, yo me preparé la base de lo que es hoy mi oficina. Y ya entonces, bueno, yo seguía teniendo la oficina en Ocoa y seguía teniéndola de aquí. Yo trabajaba mitad y mitad. Pero sustentaba la oficina de Santo Domingo con la oficina de Ocoa. Ya en el año 2018, finalizando el 18, iniciando el 19, cuando descubro ya cómo funciona el tema de las redes sociales, entonces ahí sí ya empezó el boom. Y en el 2020, con la pandemia, ya la pandemia que a muchas personas afectó y a otros nos bendijo, entonces ahí ya, tú sabes, pegado. Explotó. Dueño de todo. Pero usted tiene una bella oficina realmente, una oficina muy elegante, que a cualquiera le da deseo de ir solamente a pasar el rato. Sí. Pero ¿cómo inicia en el mundo de los negocios? Sí, yo le digo a mi oficina, la oficina oval, versión pica pollo. La oficina oval de Estados Unidos, tú sabes, a nivel de uno. Pero en realidad yo inicio en los negocios. Yo desde pequeño tuve que trabajar. Desde pequeño yo tuve que limpiar zapatos, vender fritura en la calle, hacer cuantas cosas de manera legal se pudiera. Yo vendía. Siempre yo he sido vendedor. Yo lo que, vendedor. Yo desde pequeño se me inculcó. Bueno, mi hermano trabajaba en un lugar. Mi hermano vendía fritura en la calle, en un lugar. Y mi hermano me heredó ese trabajo a mí. Entonces mi hermano ya creció, se casó. Se llevó una mujer. Y entonces donde mi hermano trabajaba, como él era muy bueno. Y mi hermano que hoy día es, trabaja en la construcción. Entonces en el lugar donde él trabajaba, la señora le dijo, tú no tienes a alguien que me mande. Entonces mi hermano me llevó y ahí yo empecé a trabajar por él. Vendía en la calle, fritura, vendía maní, me iba a la escuela, vendía. Y ahí fue donde yo hice. Ahí yo descubrí la cultura del ahorro. Y por eso es que hoy día, lo dije anteriormente en una entrevista. Cuando yo veo que hablan del trabajo infantil, yo digo, pero no entiendo. Porque yo con 13 años de edad, 14 años, yo andaba en la calle vendiendo. Y yo ahorré, oye, me recuerdo, antes de los 15 años, yo ahorré dinero para amueblarle la casa a mi mamá. ¿Para amueblarle la casa? Yo con 14 años de edad le amueblé la casa a mi mamá. Ah no, yo trabajaba, pero no tanto así. En mi casa por primera vez hubo un comedor, o sea, un comedor con cuatro sillas, un comedor de caoba con cuatro sillas y radio, televisión, un mini componente de música que es el equivalente a tener hoy algo como esto. Sí, soy millonario. Yo a los 14 años yo le compré de todo a mi mamá. La música que se escuchaba era la de la del colmado. Correcto. Yo con 14 años yo ya ahorraba y yo ahorraba incluso, yo recuerdo como ahora, que mi mamá pensaba que cuando yo me fuera de mi casa, yo me la iba a llevar a todos los trates. Claro, y yo un día le dije, doña, no, todo eso es suyo. Y ahí yo empecé a descubrir la cultura del ahorro. ¿Qué yo hacía? Por ejemplo, yo me ganaba 100 pesos diario. Yo ahorraba 80. Mi parte fundamental de mi vida siempre ha sido el ahorro. Yo me ganaba 100 pesos diario. Yo ahorraba 80. Y yo en un mes te podía reunir el equivalente a lo que es 30 días, porque yo trabajaba los 30 días del mes. Eso sí, yo vendía en la calle de lunes a sábado y el domingo agarraba un limpia bota. Pero el domingo yo me ganaba 300. ¿Entiendes? Pero un administrador desde pequeño. Entonces, al final, el ahorro siempre ha sido mi carta de presentación. Por eso cuando me preguntan cómo inician los negocios, ahorrando. Ese es el truco, siempre ha sido eso. Te lo pregunto porque yo he escuchado varias veces de tu historia y sé que eras empleado, empleado, empleado. Pero llega ese momento en que decides no ser más empleado. ¿Qué sucedió? Claro, bueno, yo trabajaba en Ocoa. La gente sabe. Mira, un dato. Tú sabes que el centro de internet, el que por mucho tiempo yo estuve en ese lugar, que la gente me conoció. Gregorio PC2. Gregorio PC2. ¿Ya tú hacías visa y el negocio no era tuyo? No, sí. Ya cuando yo empecé a hacer visa. No, porque lo que pasa es que yo hice visa. Yo hacía visas desde que yo trabajaba en la fotocopiadora de Odila. Mucha gente me recuerda. Por ejemplo, Huáscar Martínez. Yo lo conocí en la fotocopiadora de Odila. Yo hacía copia porque después de terminar con el limpia bota y la venta en la calle. Hendry y Odila me dan la oportunidad de trabajar en la copiadora. Y ahí entonces llegaban trabajos a computadora normal y trabajo a mano. Y llegaban unos formularios que habían que llenárselo a la gente con un lapicero. Y eso era un DS-160 de visa. Lo que pasa es que yo estaba haciendo migración. Yo estaba haciendo trámites de visa. Pero yo no sabía que estaba haciendo eso. Eso era llenar un DS-160 a mano. Y las personas iban al consulado y le daban su visa. Pero ya después, cuando el sistema cambia a digital, sí ya el negocio era mío. En el año 2010, cuando yo arranco con mi negocio, que paso de ser empleado a prácticamente quedarme siendo propietario del negocio en el que yo fui empleado. Porque si las personas ahora, 2024, se pierden con tantas cosas. Todo lo que tú quieres buscar está en el internet. Así es. Está en escribirlo en Google, en un tutorial de YouTube y se pierden. Imagínate en ese tiempo. Hace 14 años atrás. No, ya tú sabes. La gente iba a la oficina para que yo le haga un pin de cita. Un pin de cita o una cita era. Tú vas al Banco Popular, pagabas 16 dólares, te daban un código y ese código tú tenías que hacer una llamada. Era sencillamente hacer una llamada y colocar ese código. La gente iba a mi oficina para que yo le haga esa llamada. Y tú sabes algo que me dio a mí muchos resultados, muchos beneficios. El teléfono de la embajada, cuando tú llamabas para hacer esa cita, se oía muy bajito. Ahora mismo, con este sonido ambiente, tú no hubieses escuchado esa llamada. Porque si pasaba un motor, tú no escuchabas porque sonaba muy bajito. Tú sabes lo que yo me inventé. Yo tenía un teléfono inalámbrico y tenía en la oficina, en el baño de la oficina, ahí en el baño del negocio del centro de internet, yo tenía un cuarto. Entonces ese cuarto, yo hacía así, me metía en ese cuarto, cerraba todas las puertas y ahí yo le hacía la cita a la gente. Porque si tú compraba ese pin y llamaba, y tú vivías en un barrio donde pasan muchos vehículos, tú no podías hacer esa cita. Porque el teléfono se oía muy bajito, entonces yo te cobraba por eso. Eso era donde luego tú tenías a alguien que arreglaba computadoras. Correcto, ahí en ese espacito donde luego yo lo convertí en un espacio técnico. Yo fui un cliente del centro de Grego, porque en ese tiempo había poco acceso realmente. Claro. A internet, a computadoras, yo iba para allá, a Facebook. Yo tenía el mejor centro. Sí, no, real. Yo tenía el que más computadora tenía, el que estaba más bonito, porque a mí siempre me ha gustado el tema, no solo de la calidad, sino también de la estética, de la ética. O sea, yo puedo tener una oficina, pero mi oficina tiene que estar bonita. Empezaste arreglando computadoras, haciendo lo del centro de internet, empiezas a hacerlo de visa sin saber, pero también te comienzas a desenvolver en publicidad. Sí, claro. Que ahí donde más tiempo pasamos juntos fue haciendo diseño gráfico para la iglesia realmente. Claro, claro que sí. Ya en el, bueno, yo me gradué de la Universidad del Caribe, Administración de Empresas, en el año 2012. Y saliendo de la Universidad del Caribe, en el 13, yo entré a Litla. Ahí mismo yo entré a Litla. Y ya yo tenía las nociones de edición, pero cuando yo entré a Litla, ya tú sabes, con esos profesores de Litla, implementando los estándares de calidad, ya yo empecé a innovar. Y yo recuerdo que en Ocoa, los afiches políticos, por ejemplo, era el típico, la foto. Entonces yo empecé como a darle vida, belleza. Por ejemplo, tú ibas a mi oficina, hacía un trabajo de la universidad, y yo te diseñaba una portada, una presentación en Photoshop. Pero ese otro agrego, tú no te habías graduado, y tú estabas haciendo trabajos universitarios. Claro que sí. Tesis, monográfico. Sí, porque había que pagar esa carrera. O sea, yo, cuando yo vine a graduarme, que mira, es un testimonio también, cuando yo vine a graduarme de la universidad, yo mismo hice mi tesis, yo diagramé mi tesis, yo hice mi investigación, y yo le cobré a muchos por hacerle también su tesis. No por la investigación, sino que recuerdo yo que en la universidad, en los grupos que me tocaron, había personas también que se estaban graduando y tenían problemas, y yo le decía, yo te resuelvo eso. No, porque tengo un centro de internet que me quedó mal, mándame esa investigación que yo te arreglo eso. Entonces yo, ya cuando yo me vine a graduar, ya yo hacía tesis, hacía monográfico, y gracias a Dios, todas mis tesis, todos mis monográficos hasta ahora, que he hecho varios, siempre los he hecho yo. Y eso fue parte de las cosas en las que yo siempre he ahorrado dinero también. Otra anécdota que recuerdo, que primero tú eras el encargado del centro de internet, ahí era que tú recibías a las personas, había que estar ahí sentado, esperar que tú terminaras, luego mi turno. Llegó un momento que pusiste a alguien más a dirigir el centro, y tú construiste dentro, porque no era un espacio tan grande, pero hiciste tu propia oficina solo para visas. Claro, eso fue también una innovación. Por ejemplo, en Ocoa, tú ibas a hacer un trabajo computador o algo, todo era abierto, entonces un día yo dije, no, yo necesito un espacio cerrado. No, y no solo visa, ahí yo hacía muchas cosas, ahí yo no solo hacía inmigración, ahí también llegaba gente, por ejemplo, un político que quería hacer una carta, o llegaba un empresario que quería hacer algo discreto, o llegaba una gente que quería hablar algo conmigo que no se podía escuchar, y ahí yo hacía negocios. También, o sea, estoy hablando de que ahí llegaba una persona que me decía, mira, yo quiero hacer una carta, por ejemplo, de despido, pero yo no quiero que nadie escuche. Porque en Ocoa... Eso te ayudó mucho, la discreción. Claro, la discreción. Incluso en Ocoa, todos los negocios eran abiertos. Tú ibas a hacer algo en un negocio y todo el mundo se enteraba. Gente también que iban a hacer trabajos, que no querían que nadie se entere, trabajaba computadora, y yo en ese espacio. Y ahí descubrí también, y hasta el día de hoy lo implemento, y es que siempre hay que tener un espacio donde la gente pueda hablar contigo en privado. Eso me dio también una carta de presentación. ¿Cómo se da eso de que te iban a buscar, de que te bajas a Santo Domingo, de que en un momento no querías, pero luego decides irte? La necesidad, la madre de todos los inventos. Pero ¿cómo necesidad? Si estás recibiendo 20, 40 personas diarias, haciendo fila, fuera de tu oficina, esperándote. Lo que pasa es que, como te conté ahorita, mi negocio tuvo dos etapas. Yo tuve una etapa de mucha bonanza en Ocoa. Te hablo de bonanza porque yo hubo un momento que estaba de esta forma en Ocoa. Yo te hacía el trámite de visa. Te daban la visa. Yo te vendía el vuelo. Te vendía el vuelo y yo te llevaba al aeropuerto. Y cuando venía yo te iba a buscar al aeropuerto porque yo tenía la oficina de inmigración para hacer los trámites de visa. Tenía la agencia de viajes para venderte los vuelos. Y tenía vehículos. Un monopolio era. Recuerdo un saludo a mi hermano que lo quiero, lo estimo y que le agradezco. Julio, el ganso. Julio de la Cruz, cariñosamente el ganso. El ganso empezó a trabajar conmigo. Yo recuerdo que yo compré un carro híbrido, el Prius. Un carro feo. Petey, cariñosamente Petey Jr., que lo quiero mucho también. Me decía, tú tienes el carro más feo. Lo mejor es Chimmy. Sí, lo mejor es Chimmy. Y Petey me decía, tú eres rico pero tú tienes un carro feo. Ese era el saludo que él me daba. Y yo le decía, lo que pasa es que ese carro es feo. Yo le saco más dinero que todos estos jevitos que andan aquí. Pero si tú supieras que él se compró un carro hace unos años. Un carro blanco. Sí. Y él decía lo contrario. Le decía, yo soy feo pero tengo un carro lindo. Sí, él a mí me decía, tú eres rico pero tienes un carro feo. Porque mi carro era feo, humildemente. Yo tenía un Prius, un híbrido. No es que el Prius es un carro feo, sino que en ese tiempo ya era un carro, tú sabes, más familiar. No era un carro como para mi edad. Todo el mundo pensaba que yo me iba a comprar un Civic, un Corolla. Y yo me compro un Prius. ¿Pero por qué? Porque ese carro era híbrido. Yo le echaba 500 pesos y recorría el país. Entonces, no es que yo soy tacaño. Pero yo le echaba 500 pesos y yo daba un viaje al aeropuerto y me ganaba 7 mil. ¿Entiendes? Me quedaban 6 mil 500 y yo lo guardaba. Pero a esos 7 mil yo también le vendía el vuelo a la persona. Y le ganaba también. Y le hacía el trámite de visa. Y así fue que... Ese ha sido mi andar por los negocios. Yo siempre he tratado de ganar más, invertir menos y hacer las cosas legales. Yo, donde quiera que aparezca un peso legal, yo estoy viendo a ver. Y ahora en la inmigración también. Eso sigue siendo igualito. Yo trato de innovar. Trato de ganar más, invertir menos, pero hacer siempre todo de manera legal y responsable. En un momento se regó el asunto de que... Bueno, mami, creo que fue que me enseñó. Mira, están diciendo que Grego hace las visas, pero él no tiene visa. Y anda todo el mundo diciendo eso en la calle. Año 2013, 2014. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Yo empecé a hacer inmigración en el año 2010. En el año 2010 yo empiezo a hacer inmigración. Yo tramito mi visa en el año 2014. Porque a mí no me interesaba tener visa. Y cuatro años después. Real, a mí no me interesaba tener visa. Y yo fui a la embajada por un pique que cogí con una gente. Porque eso se empezó a regar en Ocoa. Mira, él hace el proceso de visa, pero él no tiene visa. Y una persona un día en Ocoa, en mi oficina, cometió el error de parárseme de mi oficina. Que le agradezco a esa persona ahora mismo. Yo no recuerdo quién fue, pero recuerdo el momento exacto. El tipo fue, hace una entrevista conmigo y ya a mí había que pagarme consultas. Porque desde que yo empecé, yo me di cuenta que me estaban visando la gente. Ya para hablar conmigo había que pagar. Que eso también fue un boom en Ocoa. No, a él hay que pagar 1.500 pesos por hablar con él. Sí, a mí había que pagarme por hablar conmigo. Entonces, cuando yo empecé a ver que a la gente le estaban dando la visa. Yo le asigno un precio a las consultas. Y un día llega una persona. No sé si era de un campo de Ocoa o algo así. Y la persona me dice. Después que coordinamos el precio de la consulta. La persona me dice. Pero usted tiene visa, ¿verdad? Digo yo, no. Pues yo nunca he sido es hablador. Bueno. Depende. Sí, al frente de las cámaras. Así, boom. Pero no, no. Es broma. Yo, en mi trabajo, yo siempre he sido 100% honesto. Incluso, esa persona me dijo, me abordó a mí mismo y me dijo. Entonces, ¿tú tienes visa, verdad? Y yo le digo, no. Y él se paró. Me dijo, no, pero yo no te voy a pagar 1.500 pesos a ti de una consulta si tú no tienes visa. El tipo se paró y se fue. Normal, así. Me asqueroseó, se fue. Y digo yo, eso fue. Yo recuerdo, mira, como ahora. Eso fue un viernes. Y yo hice así. ¿Tú sabes lo que yo hice? Ese mismo viernes. Saqué un chancecito y arranqué para el Banco Popular. Valga la cuña que no están dando un peso. Que deberían patrocinar este podcast. Yo arranqué para el Banco Popular. Hola, Banco Popular. Soraya, muévame eso. No, pero Soraya es la del Popular allá en Ocoa. Claro. Y yo arranqué para el Popular. Dame un pin ahí. 16 dólares. Así, uno arriba del otro. Di 17. Díselo ahí. El dólar de propina. Tipo, dame una libre salami. Tienes 60 pesos. ¿Cuánto es? De open. Al banco. Ven acá. Yo no he escuchado eso. Nadie. Yo he escuchado de qué. Al banco le dejé propina. Una propina. Así. Dame mi pin. Y arranqué para mi oficina lleno de odio. Agarré y hice así. Llamé. Póngame una cita. ¿Cuál es la más cercana? Para el miércoles. Póngame esa cita. Un miércoles. Recuerdo yo. Arranqué. Y el miércoles arranqué. Me puse una ropa. Y cogí para el consulado. Ya. Yo entré. Recuerdo como ahora. Yo he contado eso en mi programa. Yo entré al consulado. Tipo, ocho y media de la mañana. Nueve y cuarenta. Yo salía del consulado con una visa en la mano. Ya. Ese era el problema. Una visa. Ahí está la Martita. Ahí está la visa. Y ya. Y ya. Yo tenía visa. Y a partir de ahí. Adivina cuánta gente se enteró de que yo tenía visa. Mi familia nada más. Solamente. Y amigos. Yo no llegué a Ocoa. Y dije. Y ahora que tengo visa. No. Yo engaveté mi visa. Y a partir de ahí. Tú el que me preguntaba. Pero usted tiene visa. Digo. Yo la tengo. ¿Y se puede ver? No. No se puede ver. Y yo engaveté mi visa. Del 2014 al 2017. Y en el 2017. Cuando ya yo tenía cuarto. Para no quedármelo en el sofá de un primo a nadie. Yo arranqué para Estados Unidos. Y fui con dinero. Me quedé en un hotel durísimo. Y allá hice. Incluso hice. Fui a estudiar migración. Mi primer viaje fue a estudiar. Encontré un. O sea. Un material. De unas conferencias que se daban de inmigración. De la Florida. Se trasladaban a Nueva York. Yo fui por dos semanas. Y ahí me quedé. Estudiando inmigración. Si tú conseguís. Si tú viajaste en el 17. Yo creo que del chisme. Yo me enteré en el 16. Es decir. Que duró tres años corriendo. Que yo tenía visa. Y yo me di cuenta tarde. No. Que no tenía. Que no tenía. Sí. Porque aún después de yo tener la visa. La gente decía. Él asesora. Pero él no tiene visa. Pero sí. Ya ahí yo tenía. Porque yo me acuerdo. Cuando vi la foto. Que también. Entonces. Cuando viajaste. Sí. Mira. Ya él viaja. Ya él tiene la visa. No. Pero hay otra cosa. Hay otro detalle. Que después del 17. Bueno. Yo cuento más de 20 viajes. Yo daba. 5 y 6 viajes al año. Que eso fue el show. 5 y 6 viajes al año. Estados Unidos. Yo daba. Incluso en el 18. Yo me fui a Las Vegas. A capacitarme también. En inmigración. Pero. ¿Qué era lo que pasaba conmigo? Yo viajaba a Estados Unidos. Y yo no subía nada. Nadie se enteraba. Que yo estaba en Estados Unidos. A veces estaba yo. Posteando cosas en redes. Y yo estaba en Miami. En un piso 80. En una torre. Y tú sabes que. Cuando Santiago Matías. A los foques. Que le mando un saludo. Me dio la oportunidad. De entrevistarme. A los días. Le entrevistó. Un asesor migratorio. También del país. Y ese asesor migratorio. Le dijo a Santiago. Después de la entrevista. A mí. Que yo era un asesor. Que no tenía visa. Porque. A todo esto. La gente no sabía. Que yo tenía visa. Ahora. Un día. Yo dije. Ah. Yo no tengo visa. Entonces. Empecé a viajar semanal. Y un día. Subía una foto. En un sitio. Porque yo viajaba mucho. Pues ya yo. Podía hacerlo. Pero yo no. No subía ni nada. Y ahí yo dije. Ah. Porque a la gente le gusta que le fronten. Ay. No te apures. Vamos allá. Pero claro. Usted explica mucho. Que siempre lo meten al cuartico. Y habla de que el cuartico. Que usted es recurrente. Que usted con eso no tiene problema. Usted va. Se sienta. Si le dan un café. Se lo toma. Pero. ¿Cómo fueron esas primeras ocasiones? Esa chaqueta fue. La que me asaró a mí. Esa chaqueta. Sí. Esa chaqueta. ¿Qué pasa con la chaqueta? Que cada vez que entro a Estados Unidos. Con esa chaqueta. Me jalan. Sí. Me jalan. Esa chaqueta te asará. Así como tú la ves. Es como así. Sí. Y usted se lo puso para este episodio. Claro que sí. Esto no va a coger dos views. Si tú le ves cinco views. Esta entrevista. Disfrútalo. Que son cinco views. Esa chaqueta te asará. No, no. Es broma. Lo que pasa es que. Coincidencialmente. Cada vez que yo viajaba a Estados Unidos. Era como algo. De manera orgánica. Yo me ponía esa chaqueta. Y yo me daba cuenta. Que tenía esa chaqueta. Cuando estaba en el aeropuerto. Y yo. Pero ven acá. Yo me pongo siempre esta chaqueta. Lo que pasa es que la chaqueta me gustaba. Me gusta. Entonces yo la uso. Incluso. Tengo muchísimas chaquetas. Y no he podido salir de esta vaina. Y yo. A Europa me fui yo. Y voy entrando a España. Con la bendita chaqueta. Y me paran. Y me meten para el cuartico en España. Con la bendita chaqueta. Yo dije. No hay que creer en algo. Entonces. En Estados Unidos. El tema es mi nombre. Juan Martínez. Yo le di ahorita. Un nombre mexicano. Ya. Y que no existía el Global Entry. Tú sabes. Ahora no. Ya somos Global Entry. Ah no. Usted dedicó. Como dos o tres episodios. De. De una hora y pico. Hablando de Global Entry. Y bajarte la gente. Y boche y boche. Ya todo el mundo sabe lo que es Global Entry. Gracias a mí. Yo hice un media tour. Yo fui como a ocho programas. Podcast. Radio. Televisión. Y hablar del Global Entry. Porque inmediatamente explota. Que somos Global Entry. Yo. Como yo llevo la voz cantante en inmigración. En este país. Gracias al Señor. Desde que se arma algo. A mí es que me llame. Una persona creativa. Comunicación. Marketing. Inmigración. Profesor. Sí. Pero. ¿Cómo inicia? En esto de comunicar. Por accidente. Es que todo conmigo es por accidente. Dios ordena las cosas. Te digo. Usted en la vida. Es un honguito. Sí. Yo soy un honguito. Claro. Yo soy el honguito de la migración. Yo tengo. Yo tengo más suerte que honguito. El hijo de Rochi. ¿Cómo inicio en la comunicación? Mira. En el 17. Ese es mi año. El 2017. Incluso. Atención los hackers. Lo tengo en todas mis contraseñas. Todas mis contraseñas llevan un 2017. Normal así. Y llevan el 2017. Mi fecha de nacimiento. Y el día que me gradué. Así que ahí está allá. Los hackers. Metan mal. Sí. Está bien. Yo supe. Yo llegué aquí. Yo supe donde vivía. Porque usted en un live de madrugada. Que vamos a hablar ahorita de eso. Que está haciendo un live de madrugada. Usted dijo. Mira tal calle. Mira la otra. Bárbaro. Llegué. Sí. Ay Dios. Voy a borrar ese live. O sea que se ponen creativos los muchachos. Y le frenan a mí. Tenía la pijama de 300 dólares. Ah sí. Sí. Una pijama cara. Una pijama cara. Entonces. Inicios de la comunicación. Pijama de Chey maestro. Eso costó 10 dólares. Lo que pasa es que en 10 dólares vale si se la pone usted. Pero arriba de toca viajar. Esa pijama vale 300. Uf. Hablo Jordan. Hablo el Jordan de la migración. Pero vengo acá. Tú estás loco. No. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Que. Yo empecé en la comunicación. Para seguir la secuencia de la pregunta. Por ocio. Yo estaba ocioso. Recuerda. En el 17. Que es mi año. Yo vengo de Ocoa. A Santo Domingo. Y yo atendía a dos gente al día. Y dos gente a veces. En la semana. Yo veía a dos clientes. Todo lo demás era tiempo de ocio. Entonces la gente no sabe. Que toda esta tecnología streaming. Que nosotros estamos usando ahora. Esa tecnología empezó en el 17. En el 2017. Por primera vez. Una plataforma. Te permitió hacer streaming. Adivina cuál plataforma fue esa. Facebook. Ahora meta. Claro. De lo primero. Que descubrieron ese botón de. Ay mira. Dice live. En vivo. Fui yo. Que en España le decían directo. Todavía. 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 En el 17. Yo empecé a hacer live. En la oficina. Y yo dije. Pero ven acá. Yo le puedo poner carácter a esto. Y yo empecé. Todos los jueves. A las 6 de la tarde. Cuando terminaba la oficina. Yo hacía un live. De 6 a 7. Pero migración. Migración. Claro. Hablar migración. Y disparate. Porque eso es lo que yo he hecho todo este tiempo. Hablar migración y disparate. Y adivina a qué le gusta más a la gente. El disparate. Que le hablen disparate. Claro. Pero tú no le puedes quitar su dosis de disparate. A nada. En lo que yo esté. Porque a la gente le encanta que le hablen disparate. No mentira. Disparate. Entonces yo empezaba ahí. De 6 a 7. Respondía a 3 preguntas. Hacía 3 cherchas. Le peleaba a 2 o 3 gente. Y eso como que se fue regando. Ay mira. Él hace unos live. Y entonces. En el primer live. Adivina cuánta gente yo conecté. ¿Adivina? 10. 8. Ay. Yo decía 8. 8 gente estaban ahí. Ay. Pero en el próximo. 17. 12. Ajá. ¿Y en el próximo? 25. No. Los mismos 12 maestro. Los mismos 12. Pero estaban ahí. Eran buenos. 12 gente. Y así. Yo me conectaba. Pues esos live. Llegaron a oído y a vista de Karina Rivera. Una productora que producía a Cristian Casablanca. Producía a Robert Sánchez. Karina Rivera producía Huguito. Que la gente no sabe quién es Huguito. Pero Huguito tiene tres soberanos. Y Karina Rivera me vio un día en un live. Y fue a Ocoa atrás de mí a buscarme. Y me trajo una entrevista en un emisor online. Adivina cuánta gente escucharon esa entrevista. ¿Dos mil? Cuatro que estábamos en la cabina. No, como te llevaron a otro programa. Yo dije, bueno, ya ese programa sí tal vez tenía el público. Nadie, compañero. En la capital. Nadie escuchó eso. Emisor online que le había entregado. Pero ahí empezamos a dar opinión. Porque a Karina le gustó mi forma de comunicar. Y Karina me llamaba. Me llamaba. Mira, sube para acá. Porque yo tenía la oficina entre Ocoa y Santo Domingo. O sea, yo venía a Ocoa. Trabajaba tres días. Venía a Santo Domingo. Trabajaba tres días. Los demás días lo trabajaba en Ocoa. Y cuando venía a Santo Domingo a trabajar en la oficina. A veces Karina me llamaba. Mira, en tal programa. Y ahí me fueron entrevistando en programita. Y cosita. Fremio Hernández también en Ocoa me dio la oportunidad. Durante mucho tiempo yo estuve allá en el programa Ecos de la provincia. Pero ya yo, cuando estaba en Ecos de la provincia. Ya yo venía a Santo Domingo a hacer cositas. Y así sucesivamente. Hasta que ahí ya me fui dando a conocer. Se empezó a regar también. Mira, hay un muchacho que es bueno en inmigración. Me llamaban. Entonces a la gente lo que le gustaba siempre era. Que donde yo iba a responder preguntas. Siempre preguntaban que cuando yo volvía. Y he tenido la suerte que me llevan a entrevistar. Y casi siempre me dejan fijo. En los programas donde me entrevistan. Antes de llegar al 20. Seguimos en otra faceta suya. Que es la de profesor. Ah, sí, claro. ¿De dónde nace ese don de la enseñanza? Bueno, yo recuerdo. Mira, es que es... Wow. Este tipo de entrevistas son un poco peligrosas. Voy a adivinar. Un accidente. Sí, realmente. Este tipo de entrevistas son un poco peligrosas. De personas que no te conocen. Porque la gente puede pensar. Que tú te estás vanagloriando. Y que tú estás mintiendo. Pero mira. Yo recuerdo en OCOA. Yo hice algunos cursos de computadora. No sé si te acuerdas de Infocoa. Claro, Infocoa. Sí, claro. Yo estudié en Infocoa. Hice mi cursito de computadora. De Windows. De reparación. Y eso. Y también luego de eso. En nuestra iglesia. En el templo evangélico. El colegio. Montó un centro de informática. Y en ese centro de informática. Yo también fui a estudiar. Pues yo terminé siendo el monitor. De ese centro de informática. Y por ende también profesor. Del área de informática. Después de Infocoa. Yo pasé al colegio. Donde Manuel. Y ahí entonces yo empecé a ser. Monitor de informática. Pero luego también empiezo a estudiar inglés. En el Instituto de Ángel. En el Adonai. Y ahí también Ángel un día me dice. Mira pero. Ya yo estaba en el nivel 4. Y Ángel me dijo. Pero tú puedes dar un nivel 1. Digo. Yo doy un nivel 1. Y yo di. Bueno. Yo di clase de informática. Di clase de inglés. Si yo daba mi nivel 1 ahí. Enseñándole a los muchachitos. Hablábamos. Hablábamos ahorita de accidentes. Pero hay una frase de Luisín Jiménez. Que esa frase me encanta. Para usted dar un palo. Tiene que andar con el palo. Tiene que andar con el palo obligado. Mi hermano Luisín. Entonces tú andabas con tu palo. Claro. Todo el tiempo. Te preparaste. Yo ando con mi palo aquí. Mira mi palo ahí. Mira. Se equivocaron y rían. Responde un mensaje de una vez. Y consulta a una gente. Aquí en lo que tú. En lo que es un cambio de cámara. Fácilmente yo ahí. Consulto a una gente. Y me gano un par de pesos. Vamos a hablar ahorita de esas consultas VIP. Sí, claro. Y demás. Pero es lo que estamos hablando. Usted se preparó. Estamos hablando de accidentes. Pero accidentes por qué. Y oye, para acá. Yo fui a estudiar migración al instituto. Más importante de migración de este país. El que formaba. El que formó por muchos años los abogados migratorios. Se llama FUNGEPRO. La Fundación de Jóvenes por el Progreso. El que trabaja migración. Y no estudió en FUNGEPRO. No tuvo infancia. Oye, el que trabaja migración en este país. Hoy día. Y no estudió. O no estudia en FUNGEPRO. Eso es como el que hace. El que quiere ser técnico de lo que sea. Y usted no estudió en el ITLA. Usted no tuvo infancia. Todo el que es informático en este país. Duro. O que trabaja en alguna área técnica. Y no pasó por el ITLA. Usted no tuvo infancia. Y yo entré a FUNGEPRO. A hacer un curso de perdones migratorios. Y adivina cuántos años terminé yo dando clases en FUNGEPRO. Cinco. Cinco años. Yo di cinco años en FUNGEPRO de clases. Y ahí por ahí vino mi etapa de profesor. Siempre en lo que me meto. Bueno, fui a Estados Unidos a estudiar. Por cierto, inmigración. A tomar unos cursos. Y de una vez se me acercaron. Mire, usted no puede venir. Digo, no, yo lo que tengo es visa. Don Juan, Don Juan. Sí. Don Juan, mire, usted no puede venir aquí ayudando con el público latino. Y así mismo yo le dije con mucho respeto a quienes me ofrecieron. En dos ocasiones. Le dije, no, porque yo tengo visa de paseo y yo no puedo trabajar con esa visa. Si hay otro, dice, no, búsquenme el pasaje y es todo. No, yo no puedo trabajar con visa. ¿Tu peor y mejor experiencia como docente? Como profesor. Sí. Mira, mi mejor experiencia fue conocer a Héctor Jan Espaillat. Yo estaba dando clase en Santiago y veo a este muchacho ahí y al final de la clase él se me acerca y me dice, yo quiero ser amigo tuyo porque yo quiero de lo que tú tienes. Esa fue mi mejor experiencia. Es un amigo, un hermano que me regaló la inmigración, que me regalaron las aulas. Conocí a mucha gente buena en las aulas. Le di clase a muchos funcionarios del estado. Le di clase a muchas personas importantes. Y ahí hice muchas conexiones. Además que a través de dar clases en Fungepro fue que un día yo vi un Cialquila en esa plaza y es donde hoy día trabajo. Yo vi un Cialquila porque fui a dar clases. Ahora, mi peor experiencia. Una vez en Santiago, que por eso es que yo lo critico mucho a ellos porque ellos me martillaron por muchos años. Una vez en Santiago, yo entro a un aula a dar clases. Yo era flaquito y tú sabes, medio bien vestido pero flaquito. Y yo estaba muy flaco, recuerdo, en una etapa de mi vida. Ya no, yo soy peso pesado para como yo era. Yo pesaba como 104 libras mojado. Mojado, ¿eh? Mojado, que si tú me secabas. Y alto, entonces alto. Y entonces yo parecía una fritura andante. Oreja, pata y cocote. Eso era yo. Una fritura andante. Y yo voy a Santiago, ya tú sabes, voy a dar clases. Un aula como con 75 estudiantes. Y cuando yo entro, que me ven, yo nada más escuché un... Y eso es lo que me va a dar clase a mí. Y el tipo se paró y se fue. Normal. Un santiaguero, así, un abogado de Santiago. Compró un curso en Fungepro. De los cuales yo impartía. De migración americana. Bueno, yo en un momento en Fungepro daba migración americana. Migración canadiense. Y migración europea. Y yo me iba para Santiago. Desde el viernes. Amanecía allá. Daba clases sábado en la mañana. Sábado en la tarde. Domingo en la mañana. Domingo en la tarde. Y venía con una moña de allá para acá. Y entonces la oficina, las consultas. Y un tipo me vio entrando así en un aula. Me vio flaquito, arrevidito. Y dijo, ¿y eso sabrá algo? Eso es lo que me va a dar clase a mí. Se paró y se fue. Mal comido, seguro. No, no mal comido. Lo que pasa es que yo no siempre he sido de buen comer. O sea, yo no estaba pasando hambre en ese momento. Ya yo era profesor del área de migración. No, digo que él pensó tal vez. No, lo que pasa es que yo todo el tiempo he sido descuidado con la comida. Yo como a deshora, a destiempo, me duermo tarde. Yo lo que como es sano, pero pocas veces. Y el tipo hizo así, fue y pidió su cuarto allá adelante. Y dijo, no, eso no me va a dar clase a mí. Normal, así se paró y se fue, compañero. Vamos entonces a pasar al 20. Año 2020. Ay, papá. La pandemia empieza a modificar un poquito los lives, hacerlo un poquito más constante. ¿Cómo se da esa situación, ese panorama en ese momento? Por accidente. Ah, por un efecto de choques a cada rato este video. ¿Qué pasó? Bueno, vino la pandemia. Nos vamos a la casa. Tú sabes que mi casa estaba en Ocoa. Yo tenía mi casa en Ocoa, mi familia en Ocoa. Entonces, como todo el mundo se fue a su zona de confort, yo me fui a la mía. Me fui para Ocoa. Llego a Ocoa. Allá tengo mi casa. Tenía todavía el local de la oficina PC2 del centro de internet. Lo tenía. Se lo había dejado a alguien en Ocoa que lo trabajaba, pero todavía era mío. Y cuando todos los negocios están cerrados y yo estoy en mi casa, ahí tranquilo, un día así, mirando el techo, yo digo, pero ahí está el local de la oficina y tiene internet y tiene luz. Y yo había dejado todos los equipos en Santo Domingo. Y digo, me voy a la capital, me llevo todos los equipos a Ocoa, me llevo las luces, me llevo el croma y me llevo todo. Y como pude ahí, iluminé un poco una escena, conecté, prendí. El internet no era muy bueno porque a mí siempre me ha gustado tirar calidad. La fibra llegó hace dos o tres años. Yo quería tirar 1080 con un internet de 8 megas de descarga. De 8 megas, pero le llegaban 2 fácilmente. 8 megas llegaban 2, entonces yo quería tirar 1080 y se me frisaba. Y un día digo, ay, yo me voy a sacrificar. Tiré 720. Y ahí me puse yo a hacer mi life. Ahí inició la revolución Toca Viajar. Ya tenía el nombre ahí. Sí, ya tenía el nombre porque nosotros empezamos a tirar en el 2019, pero era el muchachito este, el abogadito, el rarito que habla de inmigración. Ya en pandemia era el tipo que da los boches de inmigración. Porque ya en pandemia yo empecé a responder preguntas, a hacer un live religiosamente todos los días. Desde que usted inició, inició con el traje. No, yo implementé el traje cuando me di cuenta que en este país la gente te evalúa por como tú te vistas. O sea, tú te puedes sentar, hablar y pararte, pero si tú te entrajes, la gente te cree. ¿Dónde la hambre? Sí, claro. Saludos. Bueno, entonces, seguimos. No, hermano, tú con ese flow no me vas... ¿De qué tú me vas a hablar a mí? No te tomo en serio. Anda pa' ir, carajo. No, con un pantalón roto y una... No, no te hago caso. Ahora, ponte un traje y empieza a hablar de lo que tú quieras. Bueno, malo, mentira, verdad. Te van a creer porque es el traje que la gente ve. Y este país, la gente come con los ojos. Y a mí hasta el reloj se me quedó. Ya tú sabes. Por ejemplo, yo ahora sí. Me paro en un aeropuerto y es que estoy en el cuartico al segundo. Ahora, que me vaya yo en traje. Pase por ahí. Es que los trajes tienen una magia. Harvey Specter. Ay, sweet. Muy bien esa serie. Harvey Specter, en la serie Sweet, la ley de los audaces, en versión latina, le dijo a Mike, ve donde mi sastre y compra un traje. Y de allá para acá Mike le dijo, pero fatal, tú no me dijiste... Tres mil dólares. ...que se me iba ahí el sueldo del año en tres trajes. Y él le dijo, te conviene. Porque la gente te va a evaluar por como te vea. Por como te vea. Entonces, yo implementé la metodología del traje. Inmediatamente me di cuenta que la gente te va a evaluar, te va a creer y te va a pagar por como tú te veas. Y hasta el día de hoy, los trajes son mi... Parte de mi... ¿Su sello? Sí, claro. En traje siempre. Aunque sea hablar de disparate, pero en traje. Que creo que es la primera vez en mucho tiempo que las personas te ven en un medio, una plataforma, sin el traje. Siempre todos tus programas, los de tu canal, donde viene, el mañanero, a los foques, siempre con el traje. Sí. ¿Por qué hoy un poquito más sport? Porque quería estar más distendido también. Quería que hiciéramos esta entrevista un poco más tranquila. Bueno, Isaura me bautizó como toca modelar. Ellos dicen que yo tengo más traje que cuarto. Y que tengo una moña en traje. Pero no, realmente, tú no tienes que vestirte muy caro. Simplemente tratar de hacerlo bien. Que tu traje siempre combine, siempre colores, tú sabes, que sean acordes. Y hoy yo me iba a poner traje. Yo tenía un traje ahí ya, pero después dije, no, hombre, vienen los muchachos. Además que me diste la oportunidad de hacer esta entrevista fuera del estudio. Y quise como marcar un poco la diferencia. Así que siéntete distinguido, porque donde quiera que yo voy me pongo un traje. Yo me siento distinguido y tú te pones en el traje. Yo estoy al frente hablando con toca viajar. Al final de cuentas yo me siento súper agradecido. De verdad, y te lo digo ahora en medio de la entrevista. De verdad, agradecido al 100. Pero volviendo al tema. Ahí mismo en pandemia estás haciendo tu programa. ¿En qué momento sientes que te estás empezando a viralizar? Bueno, mira, yo sentí que me estaba empezando a viralizar cuando vi el retorno, el retorno, cuando vi el boomerang. ¿Qué es el boomerang? Tú haces ahora un video, un contenido que sale de tu celular, pasa por el mío, llega el de Brady que está en los controles y vuelve a ti. Cuando a mí la gente me empezó a mandar mi propio contenido y que yo vi que ya ese contenido había pasado por 10 manos, por 20 manos. Entonces yo empecé a decir, ven acá, pero... Y cuando los memeros empezaron a hacer memes de mi contenido. Porque a mí me viralizaron y me pegaron. Los memeros fueron. Bueno, para decirte. La primera vez que yo te vi en un meme fue con Tornicleto. Sí. Tornicleto estando en su top, siendo la máxima. Y yo veo que Tornicleto mete un versito del listen. Sí. Y luego lo veo en otro video. Como a las dos o tres semanas veo que ya empieza el listen, el listen por donde sea. Sí, claro. No había un meme que no tuviera yo. El maestro Casablanca y yo. Claro. Pero ahí mismo se hizo viral otra particularidad tuya, que es la que estamos hablando. Del flaquito, de Nutrío y el don del traje. Sí. El rico ya. Sí. ¿A quién se le surge la idea de subir las dos fotos? Yo un día, un jueves, veo que todo el mundo sube su TBT. Entonces todo el mundo subía su TBT. Tú sabes de que bien la gente subía el TBT así. Digo yo, pero ven acá. Yo era un degranado. Cuando yo empiezo a buscar TBT no había nada que sirviera ahí. Entonces yo mismo empecé a parodiarme. Y es también parte de mi sello, de yo auto parodiarme. La frase de la imagen era... En visto yo la he perdido. O la he perdido. Claro, en visto. Sí, porque tú sabes que yo era una cosa complicada, maestro. Yo le agradezco a esas mujeres que pasaron por mi vida y me dieron la oportunidad. Porque mire, esto ha sido a fuerza de desempeño. Esto no es así, de que aguto. No. Es como que ven que hay un desempeño, lo prueban. Y ya después que entraron, pues no hay forma. Tú sabes. Pero uno estaba complicado. Primer programa así, top de renombre. Que fuiste, te cepillaste dos veces, compraste un polvito para ponértelo. Entrevistas, sí. Que yo diga que me entrevistaron en un programa de verdad. Déjame ver si recuerdo. Yo creo que la primera vez que yo sentí el power fue cuando me entrevistó Colombia Alcántara en Al Tanto. Incluso cuando me entrevistó Colombia Alcántara en Al Tanto, mucha gente me escribió, me llamó. Y hay gente que me llamaron llorando también. Ahí fue la primera vez que la gente dijo, wow, ese tipo de oscobal. Recuerdo que el hermano de un amigo, un empresario muy reconocido, su hermano me escribió, me dijo, mira, fulano me acaba de llamar, que te vio en una entrevista en televisión. Y cuando Colombia Alcántara me entrevistó, ahí fue creo que la primera vez que la gente pudo desligar la persona del personaje. Porque el mismo título era muy impactante, que es la parte de limpia botas. A millonario. A millonario. A millonario. Colombia se pasa. No, pero millonario él es ahora. Yo no era millonario ahí. Él estaba en el proceso. No, lo que pasa es que yo le llegué en una Lexus del año ahí, que le había quitado los plásticos en esos días. Y ella se sorprendió y dijo, bueno, yo estaba esperando que el tipo vaya a llegar a un Sonata. Yo le llegué a una Lexus. Yo sí. Sí, claro, porque el primer pleito se gana como es. Bueno, igual que lo que decíamos del traje. Y le llegué con un traje durísimo también ahí. Pero no había muchas cosas en la cuenta, tú sabes. Pero no, ya estábamos cómodos ahí, de verdad que sí. Ya estábamos cómodos. Y fue la primera vez que yo sentí así como el boom, el impacto de que estamos cambiando de público. Ya a partir de ahí la gente empezó a ver la persona por encima del personaje. Porque hasta ese momento éramos personajes. Pero hay muchas personas que ya han tenido la oportunidad de conocer la persona atrás del personaje. Y la gente ya sabe que uno es un fajador. Eso, que muchas personas a veces te tildan de arrogante, de prepotente. De que yo no voy a trabajar con él porque él le echa un boche a quien sea. O sea, pero a varias personas yo le he dicho eso. Yo le dije, es un personaje. Sí. Yo siempre, yo decía, no le he tratado contigo, pero yo sabía. Yo decía, él entendió cómo funcionan las redes. No, lo que pasa es que yo descubrí cómo funciona el algoritmo. Y el algoritmo solo es bueno cuando tú lo aplicas. Cuando a ti te lo aplican, no es fácil. Entonces, el algoritmo, el algoritmo tiene mucho que ver también con el hate. Yo siempre he tenido hate. Desde que estábamos en Ocoa, la gente siempre me ha visto como que yo privo en vaina. La gente siempre ha dicho, me encasillan. Él priva en vaina. Así. No saben en qué, porque la gente no puede decir que él priva en rico porque no tiene... Él priva demasiado. Él priva en vaina. Come canquilla. Él priva en come desperdicio. Y es porque también mi forma... O sea, tú a mí no me vas a ver en todos los lugares, ni compartiendo con todo el mundo. En Ocoa, cuando todo el mundo estaba en el parque, yo estaba en mi casa, o estaba en la iglesia, o estaba en mi oficina. Entonces, cuando tú no eres muy público, cuando tú no eres muy accesible, cuando tú no eres muy común, la gente simplemente va a decir el priva en vaina. Porque cuando hay fiesta, por ejemplo, todo el mundo está en un mismo lugar. Yo no estoy ahí. Es difícil que tú me veas. Porque yo, primero, estaba metido en la iglesia, o estaba en mi casa, o estaba trabajando. Entonces, a la hora de tú salir a la calle también, el que no es muy público, el que tú no lo ves mucho, cuando tú lo ves, tal vez no tiene como esa soltura de acercarte. Y yo que no soy muy sociable, yo soy tras bastidores, si tú me apagas esa cámara, yo soy un tipo, podríamos decir, tímido. Ahora, si tú me conoces, tú y yo duramos tres horas haciendo church y hablando de lo que sea. Pero si yo no te conozco, yo no soy muy abierto. Y de ahí es que la gente piensa que uno es arrogante. Además que yo empecé a utilizar mi crecimiento en los negocios y mi crecimiento en las redes como un... Como una forma de publicitarme. O sea, yo te puedo subir, por ejemplo, las imágenes de esta propiedad y la gente puede pensar, no, lo que estás es alardeando. No, yo te estoy mandando un mensaje con eso. Tú eres quien sabe cómo lo coge. Que no nos paramos de aquí y mostramos la casa entera porque tenemos que dejarle un poquito de trabajo. Le doy algo a René. A René. René viene para acá, entonces... Tenemos que darle el chance para que muestre tu colección de medias. Sí, claro. Colección de trajes. Sí, claro. Colección de perfumes. Claro. Oye, oye, esta colección de mi parada. Mientras que Karim tiene una colección de cuadros. El Alfa tiene una colección de carros. Yo tengo una mardita colección de medias, ¿verdad? Porque es lo que yo digo. ¿Por qué tienes 20 medias blancas? Porque me pongo una diferente todos los días. Pero literal, 20 medias blancas. Sí. 20 medias de colores. 15 de bolitas. Sí, claro. Yo tengo 15 medias de bolitas, claro. Y cada... Por ejemplo, yo me iba a poner una media de bolitas. Era aquí. Lo que pasa es que una vez una mujer cometió un error conmigo. Yo estaba en una entrevista, en un programa. Y me dijo, ay, qué bonita está en esa media. Qué elegante. Te ves como interesante. Y ya. 20 medias de bolitas. Pues para verme interesante. Si soy interesante así. Entonces... Ayúdame. Sí. Y la media blanca es porque yo... Hay gente que repite en media. Yo no puedo. Yo descubrí la fórmula para tener este cuerpo. Esta cara así clean. Este cutis. Ah, que yo te iba a preguntar de eso. Porque tú estás haciendo unos lives. Sí. De madrugada. Sí. Lo mencioné ahorita. 12 de la noche. Sí. Empieza el mismo. Toca viajar en vivo. Claro. En Instagram. En Instagram, sí. Y las personas entran... Bueno, primero una pregunta. Hice una encuesta y como 100... Como 100 personas... En sí femeninas... Sí. Hicieron la misma pregunta. Escuche el orden para que me lo respondan en el mismo orden. Ok. Primero, Estado civil. Y luego, preferencia sexual. Espérate. ¿100 mujeres te preguntaron eso de mí? 100 mujeres. Estado civil y preferencia sexual. O sea, pero esas mujeres que te preguntaron el Estado civil no tienen aspiraciones. Fueron las mismas de tu Instagram. Todas las que están preguntando. Todas las que te ibas a bañar y están todas... Déjenla ahí prendido. Oye, que déjenla ahí prendido. Y yo... Hay mujeres que se comen un hijo y... Un hombre que perdió el Instagram en estos días. No lo va a perder. No le tienen agua a nada. No, y no vamos a inventar tampoco. No, Estado civil es complicado. Facebook tenía... Facebook tenía una... Antes, Facebook te permitía ponerle el Estado civil. Y había uno de que es complicado. Eso uno lo usa cuando uno quiere venderse como interesante. Sí, entonces... Ya en la posición que uno está, uno no puede decir el Estado civil. Porque si tú dices que eres casado, rompe el par de corazones. Si dices que vive en unión libre con alguien, ahí la gente, tú sabes. Y si dices que eres soltero, entonces te van a volar arriba donde te ven. Vamos a dejarlo ahí, tranquilo. No, uno tiene... Tenemos la... Tú sabes. Entonces, hablábamos de tu colección de toallas. Ah, espera. Falta una pregunta ahí. Preferencia sexual. Preferencia sexual. Un depredador emocional de mujeres soy yo. Sí, claro, claro. ¿Por qué ponen en duda tú? Porque... ¿Tú sabes qué pasa? A mí desde pequeño, desde que yo estaba, vivía en el barrio y todo, la gente ha pensado que uno es p***. Tú sabes. Pero no, realmente. Yo nunca te he visto disqueamonerado en nada de eso. No, pero la gente... Tú sabes que... Mira qué es lo que pasa en este país. En este país, el que habla correcto se sienta así, cruza los pies y tiene su cierta forma. Ya la gente cree que uno es p***. Porque es que hay mucha gente que tiene la preferencia sexual del mismo sexo que se ven, actúan como yo. O yo parezco pájaro. O eso es puya. No, realmente, porque desde que yo estaba carajito, la gente siempre me ha acusado o ha pensado que yo soy de esa línea. Pero realmente las mujeres que han pasado por mi vida, por mi cama y por mi alcoba... Pero... ¿Qué frase? Que han sido una cuanta. Yo sentarme así también. Las que me han dado la oportunidad pueden más o menos decir. El secreto para un cutis perfecto. Sí, para no tener una ñañara en la cara, el secreto es... Lávarse la cara con el mismo jabón que usted se baña. Preferiblemente después que usted se lava todo su cuerpo, usted se lava la cara con ese mismo jabón. Y se case la cara también con la misma toalla. Ese ha sido mi secreto toda la vida. Bueno, mi pareja, en una ocasión, yo recuerdo que yo le conté que tenía tres jabones. Con uno se lavaba aquí abajo, con uno aquí arriba. Van dos. Con uno se lavaba por aquí, porque tú sabes, no se puede lavar por aquí, tú sabes. Tenía como catorce toallas, una para secarse cada lado de la cara. Y tenía la cara llena de bolitas. ¿Y qué parejera que tú tenías? Ya tú sabes. Esas parejas que aparecen, que son full delicadas. Entonces yo una vez le dije, mira cómo es que se hace. Tú ves ese jabón, con ese jabón yo me baño todo y me lavo. Y con esa toalla yo me seco todo. Y mira esa cuta, y mira esa mardita piel, mira. Normal. Entonces, ese es el secreto. Produces tu programa. Sí. Pero producir semanalmente para la radio, ¿qué tal? ¿Qué tan difícil es? Bueno, me voy a poner el traje de Chabaineo, ¿verdad? ¿Puedo? Todo suyo. Ok, mira. Yo soy, creo que el único asesor migratorio de este país y de Latinoamérica, que te hace tres programas en vivo a la semana en YouTube, lunes, martes y jueves, en mi canal. Y produzco una sección en el mañanero, en uno de los principales programas de este país. Y adivina. Los jueves. Yo nunca, en los miércoles. Miércoles. Y adivina, yo nunca hablo el mismo tema, ni en ningún programa, ni en ningún medio. Tú puedes ver mi programa del lunes. Ves mi programa del martes. Ves mi programa del jueves. Y ves mi sección en el mañanero. Y difícilmente, porque aparecen unos malocos ahorita que cuando vienen a ver te hacen pasa una vergüenza. Los cortes, los cortes. Sí, te buscan unos cortes. Y difícilmente tú veas el mismo contenido. Y no solo el mismo contenido de programa, sino de la historia mía. Tú buscas todos mis programas. Y todos mis programas. Desde que yo empecé. Más de mil videos que tengo en YouTube, pero por mucho. Y tú no vas a ver un contenido repetido. ¿Tú sabes por qué? Porque mi contenido es orgánico. Mi contenido es orgánico. Oye, ¿cómo yo produzco mi programa? Atención, la gente que hace un programa de inmigración o de cualquier tipo de cosa. Yo estoy en mi oficina ahora. Estoy consultando a una persona. Y esa persona me dice una palabra. Y yo le digo, déme un chance. Rían, pam, pam, pam. Ya yo anoté el contenido de la noche del programa. Y de una vivencia, una historia, algo que pasa en la oficina. Ya de ahí yo saco el contenido de mi programa de esa noche. Por lo tanto, yo no hago guiones. Yo no trabajo con guiones. Yo trabajo con vivencias y experiencias. Cuando viene a ver mi programa del mañanero del miércoles. Es de algo que me suceda de aquí al mañanero. Yo voy pasando en la calle a ver si llevo un contenido. Ah, voy a hablar de esto en el mañanero hoy. Y voy pasando. Y veo un periódiquero ahí. Y el periódiquero en la portada dice algo. Y ya yo saco mi contenido. Súper, súper interesante. El que haga así constantemente. Por eso la gente siempre está a la expectativa. Que es muy difícil cuando tú te vuelves monótono. Y la gente dice, ay, viene, toca viajar a hablar de lo mismo. No, la gente es lo contrario. Yo dejo de subirle un contenido un día. Y me salen a buscar. Dicen, ¿pero dónde es que estás metido el listen? Pues la gente está a la expectativa. Muy diferente a que, ay, viene, va a hablar de lo mismo. Ay, va a hablar de visa. Yo no hablo de visa. Yo hablo de todo. Hablando del mañanero. Usted ha sido de las pocas personas que yo he visto. Lo digo porque soy consumidor del contenido. Que ha llegado al mañanero. Y se ha visto tan natural. Tan parte del programa. Desde el primer día. Le digo que son menos de 10. Se ha pasado gente. Ya han hecho cambios. Y son muy pocas personas. Usted mata lluvia. Son personas que han caído en el engranaje del programa. Y usted ha ido a otros programas. Igual, se ve que usted encaja fácilmente. Donde quiera que lo tiren. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Primero, porque yo no voy a programas que no me gusten. Si yo aceptara todas las invitaciones. Gracias, gracias. Si yo aceptara todas las invitaciones. A todos los programas que a mí me invitan. Yo no comiera. Yo no trabajara. Porque yo abro ese teléfono ahora. Y yo tengo 20 invitaciones a 20 programas. Pero para yo ir a un programa. Y sentarme a dar una entrevista. A mí tiene que gustarme el programa. O por lo menos yo tengo que conocerlo. Y hay muchas personas que me invitan. Que yo no conozco tu programa. Yo no te he consumido. Entonces, ¿por qué a mí se me hizo tan fácil ser mañanero? Porque busca la primera entrevista a mí en el mañanero. Dice, el asesor migratorio es más honesto del mundo. Así la hicieron. En ese programa yo dije la icónica frase. De que el que está en papel no puede tener dignidad. Se hizo muy viral. Entiende. Entonces, cuando yo vine a ir al mañanero. A una entrevista. Yo soy mañanero. Yo estoy consumiendo el mañanero desde hace mucho tiempo. Y parte de lo que yo hago es la fórmula mañanera. Que es humor con educación. O sea, hablar disparate. Hablar cosas con sentido. Entonces, cuando tú tienes a Manolo Osuna. Entrevistando. Tú tienes a El Nahüero. Elvis de Jesús. Cuando tú tienes a Isaura Tavera. Cuando tú tienes a Bolívar Valera. Cuando tú tienes a Ariel Santana. Cuando tú tienes personas de la capacidad de Aquiles Correa. Enrique Cuelli. En un staff. Ahora Sandra. Sandra Palmet. En un staff. Que son estrellas. Que tú llegas. Esa gente tú lo tiras de boca y caen parado. Tengo prueba. Y tú llegas a un equipo como ese. Tú tienes que ser bueno obligado. Entonces, ahí fue que yo me di cuenta. Que yo soy un monstruo. Que yo encajé en ese grupo de estrellas. De verdugos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que tener una preparación. Por eso te decía ahorita. La diferencia de la persona y el personaje. Tú tienes que estar preparado. Pero si a ti te dan una oportunidad en la vida. De estar en un lugar. Y tú no estás preparado. Tú vas a pasar sin pena y sin gloria. Pero si tú estás preparado. Inmediatamente te den una oportunidad. Tú te quedas ahí. Es como que tú llegas a una empresa. A buscar trabajo. Pero tú estás buscando trabajo por necesidad. Tú no vas a lograr muchas cosas ahí. Tú tienes que llegar a los sitios. A mejorar. Y cuando Bolívar me llama para entrevistarme al mañanero. Yo me puse a evaluar el programa. Y yo dije. ¿Qué yo puedo hacer por el mañanero? Y la propuesta se la hicieron ahí mismo. Ahí mismo me ofrecieron trabajo. Vamos a ver si lo tenemos semanalmente. Normal. Ahí mismo me ofrecieron trabajo. Incluso, mira. Santiago Matías. Que me dio la oportunidad de una entrevista. El día que estrenó Generación a los Foques. Uno de sus programas más icónicos. A mediodía en el edificio rojo. Santiago me llamó a mí. Y después de entrevistar a Doña Ada. A su mamá. Que la entrevistó hoy. Cuando inició el programa. Y al otro día me entrevistó a mí. Te estoy hablando que del open mic. A mí me llamaron para entrevistarme. Esto no es radio. Me llamaron para entrevistarme. Ahora. Antes de yo ir a un programa. Que me guste. Yo evalúo. ¿Qué yo puedo hacer por ese programa? No es. ¿Cuántos seguidores me puede sumar a mí ese programa? Mi mente es. En mi mente está. ¿Cuántos seguidores yo le puedo sumar a ese programa? O sea. Yo voy al mañanero. No a buscar. ¿Cuántos clientes yo puedo ganar? No. Yo le dije a Bolli en el aire el otro día. Yo tengo un compromiso con el mañanero. De generarle 25.000 views semanales. Ya. Con eso yo lo hago. Así que ayúdenme. Cada vez que usted vea un video mío del mañanero. Diga. Ahí está el view. Yo quiero generarle al mañanero. 25.000 views semanales. Cuando Colombia me llamó para la entrevista. Yo dije. Si yo le hago 100.000 views. Yo estoy tranquilo. ¿Tiene más? Wilson Suez me llamó y yo dije. Yo tengo que hacerle 80.000 views a Wilson Suez. Y me llamó varias veces. Incluso Wilson me ofreció trabajo. Wilson es una persona a la que yo le agradezco mucho. Porque Wilson cuando iba a lanzar su proyecto. Me llamó Lizen. Y yo lamentablemente no pude. Pero son gente que. Si yo te cuento ahora. ¿Quiénes me han ofrecido trabajo a mí? Yo soy un privilegiado de la vida. Es que lo que le digo. Es que usted es una persona muy elocuente. Comediante. Muy potable. Repentista. Sí. Ahí está. Es parte del secreto. El repentismo. Tú quieres hacer una entrevista aburrida. Dentro de lo políticamente correcto. 30 gatos la van a ver. Pero si uno le pone. Yo aprendí eso del mañanero. Ponerle humor y educación a todos. Y ya de ahí no vamos a salir. Lamentablemente. Una de las cosas que más le dio power. Credibilidad. Y fuerza a nivel de Latinoamérica. Fue como que la vuelta por México. Sí. Claro. Te cuento algo. Usted era el referente. Es que yo estaba apagado. Yo estaba apagado. Full. Cuando la vuelta por México se empezó a viralizar. Hasta usted se iba. Yo estaba apagado. Yo estaba apagado. Apagado en el sentido de que. Ya lo habíamos hecho todo. Ya yo trabajaba en el mañanero. Ya Santiago me había entrevistado. Donde Luigny varias veces. Ya Luigny me había dado la oportunidad. Me había dado la oportunidad a Colombia. Wilson Suez. Ya yo había ido a Esto no es radio. Creo que había ido a Telemicro también. Sí. extremo extremo. O sea. Ya que faltaba. Y hubo un momento donde yo mismo ya dije. Ya yo hacía el programa normal. Pero me empiezan a mandar unos. Unos cortes de unos muchachos que se están haciendo viral. Dice la vuelta por México. Y a mí duraron un mes mandándome cortes de la vuelta por México. Y todo el mundo me preguntaba. Le dicen la vuelta por México. Yo no quería hablar de eso. Tú sabes por qué yo no quería hablar de eso. Porque estudié el tema. Y cuando estudié el tema. Yo dije. Ahí no hay nada bueno que decir. Todo lo que salga de mi boca. En cuanto a la vuelta por México. Va a ser malo. O sea. Yo le tengo que decir a la gente. Lo que se está metiendo. Y yo no me quería como echar ese pleito. Pero un día. Me jalaron por los moños así. Porque Andy Show. Entrevistó a un muchacho. Se llama Tito el Motoconcho. Amigo y hermano. Lo quiero como si lo hubiese parido. A ese desgraciado. Sí. Mío Tito. Yo lo quiero a ese sucio. Yo me di el pleito de ustedes. Sí. A Tito. Yo lo quiero mucho a Tito. Y sale un tipo. Dice que vendan todo. Y entonces a mí me mandaban los cortes. Los videos. Y el tipo. Me mencionó. No. Que toca viajar. ¿Qué es esto? Pero y este hombre. ¿De dónde es que me está mencionando? A mí. No. Que toca viajar. Y me mencionó. Me puso en su boca. Y la gente empezó como a buscar. Toca viajar. Digo. Mira. Entra. Me van a hacer hablar de esta vaina. Y yo no quiero. Entonces yo tuve que aplicársela. A los muchachos que entraron por México. Porque ellos estaban motivando a todo el mundo. De que vengan todos. Entonces ahí fue donde yo me paro. Los enfrento. Y digo. No. Señores. No funciona así. No vendan nada. El que se fue por México. No se va a legalizar. Ya tú sabes. Las siete plagas de Egipto. Me cayeron después de eso. Pero gracias a Dios también. El tiempo. Lo pusimos en la palestra. Pero hubo un momento que yo sentí. El ki de la gente que entraron por México. A mí me amenazaron. Mucho. Incluso a mí me llamó un tipo un día. Y me dijo. Borra tú esos videos bastante a las consecuencias. Yo escuché que hasta su familia estaban muy preocupadas. Claro. Me escribían todos los días. Mi hermana se preocupaba. Y amigos. Incluso alguien me llamó y me dijo. Tú necesitas seguridad. Se te pone. Sí. Porque yo enfrenté a esa gente. Y cuando quitaron esa visa a Guatemala. Que se me pegó ese de bola a mí. Sí. Ay papá. Ay. A mí me escribió un tipo. Y yo conservaba el mensaje. Y me dijo. Tiene 24 horas para que borre ese video. Tú sabes lo que yo le dije ahí. Maestro. Yo nunca le he tenido miedo a nadie. ¿Qué hacemos? El tipo dijo. Atente a las consecuencias. Normal. Pero al final. La gente entendió después. Que yo no lo hacía por mal. Sino porque. Bueno. De 100 gente que entraron por México. Hubiesen entrado 180. Si nosotros no le explicamos a la gente. Y hoy día mucha gente me escribe. Me agradece. Y esa gente que me amenazaban. Hoy día me escriben. Y me saludan. Mira. Perdón. Yo no entendía. ¿Usted bloquea? Gente. Sí. Yo tuve un tiempo que era intolerante. Yo bloqueaba. Sí. Porque Robert Sánchez. Me enseñó a un principio. De que el botón de bloqueo está ahí. ¿Para qué? O sea. ¿No? Sí. Si yo bloqueaba a mucha gente. Yo tenía más de 4.000 personas bloqueadas. Un día los perdoné a todos. Le di un perdón migratorio. Y desbloqueé uno a cuantos. Pero yo sí. Yo tuve un tiempo que yo era intolerante. Porque yo soy intolerante. A la ignorancia. Si yo te estoy explicando algo. Y tú no tienes conocimiento. No digas que yo estoy equivocado. Es que tú no sabes. Entonces cuando yo veía a una gente que venía. Dije. No. ¿Por qué esto? Yo lo bloqueaba. Porque yo digo. Él no pertenece aquí. Pero ya no. Ya yo a lo contrario. Ya yo a veces digo. Mientras. La gente me está amando mucho. Déjame hacer un lío. Sí. Pero esta semana me estaban dando mucho amor. Y yo digo. No. Hay que decirle a los viajeros que ellos no gustan allá. Ah. Esa parte. Ese video fue ayer o hoy que lo subió. Sí. Ahorita. Esta mañana. Dice. Ya están ahí. Que me quieren a jorcar los muchachos. Que los viajeros. Enamoran a las mujeres de aquí del país. Porque allá no gustan. ¿Cómo es eso? O que eso es así. ¿Cómo es ese análisis? O eso es así. Allá ellos son uno más del montón. Y aquí ellos son piezas de colección. Real. Sí. Porque fíjate que. Desde que una persona pisa Estados Unidos. Ya esa persona se convierte en interesante. O sea. Tú quieres ver 60 mil o la ha perdido ahí. Que te den una residencia. Es más. Está una visa. Está con una visa. Tú lo haces. Y tú pisaste Estados Unidos. Y ya tú eres más interesante. Porque aquí. La mujer dominicana. Está buscando la oportunidad. La forma de cómo salir de aquí. Porque de aquí hay que ir. Se dice en ella. Y la vía más fácil. Más barata. Es casarte. Con un ciudadano. Por eso inmediatamente. Tú te haces. Ciudadano. O residente. Tú te haces. Objetivo militar. De las mujeres. Oye. Tú te haces. Objetivo militar. Del bloque de búsqueda. De las mujeres. Que quieren mejorar su situación económica. ¿Cómo usted controla. Las mujeres. Porque usted. Es un mensaje. Es difícil. Es difícil. Es un lío. Sí. Porque yo. Yo te dije. Este país está lleno de mujeres. Que no le tienen a conar. Yo creo que. La excusa que usted me usa. Es decirle. Pero tú come vidrio. Sí. Claro. Y le digo sucia. Yo pongo un anónimo a veces. Y en eso anónimo. Ya tú sabes. Pero que ese sucia. Tiene como doble sentido. Sí. Sí. Porque caramba. No. Yo. Realmente. Fuera ya del personaje. Yo no. No soy muy. Yo no soy muy. Muy de. De. De fallar. En ese sentido. Yo soy un tipo. Hasta fiel. Sí. Se me. Metió el chiste nuevo. Del personaje. No. No. Real. Real. Lo que pasa es que. Es muy peligroso. También. Por ejemplo. A mí me enamora mucho. En la oficina. Y es un lugar santo. Para mí. Y yo. Ahí. No. Yo me hago loco. Muchos mensajes así. Como que fui. Y. Y. En la oficina. Usted no es lo que es en redes. Sí. Porque uno crea el morbo. En la red. Uno. Uno crea el morbo. En las redes. Pero uno lo apaga. En la oficina. Por ejemplo. Yo en las redes. Ah. Dice que el más conquistador. Un Don Juan. Pero cuando las mujeres llegan a la oficina. Que llegan. Dice. Dice. Yo lo voy a volar arriba. Y lo voy a besar. Y de todo. Tú te encuentras tal vez. Con una persona. Que sin querer. Porque yo no lo hago. Queriendo. Te pone un bloqueo. O sea. Tú encuentras el tipo. Respetuoso. Formal. Una mesa. De aquí a allá. Mi mesa. La oficina es larga. Y hay una distancia. Inmediatamente. Ahora. Si yo quito esa mesa. Dios libre. Oye. Maestro. Le pasan el pie. Pero no. Esa mesa está ahí. Su distancia. Tú sabes. Además. Que van muchas mujeres allá. Que son casadas. Son infieles. Pero son casadas. Y uno respeta. Uno respeta. Por eso me gustó. Que no se pusiera el traje. Porque yo quería eso. Que las personas vieran un poquito más. Sí. De licen. De dócil. En su vida. Su nueva casa. Que Dios se la bendiga. Y le ayude. Realmente a disfrutarla. Con una buena mujer. Amén. Amén. Pues esos likes olíticos de noche. Sino que ella. Ellos hay. Ellos hay. Ellos hay. Buenas mujeres. Y ellos hay una buena mujer por ahí. Tranquilo. Yéndonos a la parte de producción. Sí. Usted dijo que empezó. Allá en la oficina de Ocoa. Sí. A editar videos y demás. Pero. ¿Cómo lo hace actualmente? Tiene un equipo. Usted mismo se faja. Decir. ¿Cuál es el corte? ¿Qué me dijeron que tengo que sacar? No. Yo canto, bailo y me doy patillo. Normal. Yo. ¿Con qué tiempo? Yo hago mi programa. Mira. Yo soy. Es que yo estudié administración de empresas. Yo soy un excelente. Administrador del tiempo. Yo tengo mi cuota diaria. Para yo fuñico mis redes. Oye. ¿Qué término de un profesor? Yo tengo una maestría en inmigración. Oye. El término que yo he dicho en una entrevista. Fuñico. Uy. Te dije que esto no lo va a ver 30 gente. No le interesa. Que le cambien el. Antes de seguir con la pregunta de producción. Cambiar el título de Lysen ya. No. No. Yo quise que me digan maestro. Porque yo tengo una maestría en derechos. Pero con ese Lysen no puede nadie. Porque tú sabes que es lo que pasa. Que a las mujeres le da morbo eso. Lysen. La palabra Lysen. Eso da como un morbo. Y las mujeres. Como que se oye bonito. Y que Lysen. Así. Y no. Incluso hay gente que le han intentado decir Lysen. Y no. Como que no. Yo tengo un par de panas que trabajan en migración. Y yo he visto en sus programas. Que la gente lo llama. Le dicen Lysen. Y se oyen como feo eso. Como decirle Lysen a otra gente que no sea a mí. Se oye como raro. Se oye feo. Sí. Como que yo acuñé esa palabra para mí ya. Porque hay un poquito de todo ahí. Es que ya. Las personas dicen Lysen. Sí. Ya. Toca viajar. Entonces. En cuanto al tema tiempo. Yo soy un excelente administrador del tiempo. O sea yo madrugo. Yo me levanto muy temprano. Muy temprano. Yo a las 9 y 40 de la mañana. Yo me estoy parando de esa cama ya. A las 10 a veces. Sí. Yo. Yo abro el país. Yo madrugo. Yo tempranito. Ya tipo 10 de la mañana. Me estoy parando de esa cama. Sí. Está poniendo ese ejemplo. Pero en estos días yo creo que sé que se acostó como a las 3. Y a las 6 tenía que levantarse. Bueno. Cuando me toca mañanero. Yo para ir para el mañanero. A las 6 yo estoy parado. Pero ya eso tú sabes que uno ni duerme. Pero yo a las 9 y media de la mañana. Yo me estoy parando de esa cama ya. Alistándome para irme para mi oficina. De camino a la oficina me voy documentando. De qué está pasando en el día. Para tú sabes. Para uno saber por dónde que va a joder. Llego a mi oficina. A trabajar. Yo llego a trabajar. Yo me senté ahí. Yo no sé. Yo me puedo sentar a las 10, 10 y media, 11 de la mañana. Pero me paro de ahí a la hora que diga el otro. Si tengo que pararme a las 12 de la noche. Me paro a las 12 de la noche. Pero usted con sus nombradas 7 secretarias. ¿Es verdad que son 7 secretarias? Sí, claro. Bueno, tuve 7 secretarias. Hace dos semanas me quedé sin dos. Pero ya tengo 4 currículum ahí. Me quedé sin dos porque por un tema de logística. Lo que pasa es que yo tenía muchas funciones repetidas en mi oficina. Yo tenía una persona que me revisaba todo lo que se hacía en la oficina. Y tenía también una encargada de planta. O sea, la encargada de planta veía todo. Y también la que revisaba todo también veía todo. Al final se estaba duplicando una función. Pero ahora fue por un tema de espacio también. No tenemos cómo tenerla a las 7 juntas. Habían dos que estaban a distancia. Pero yo necesito a todo el personal junto. Que incluso tengo un personal en la oficina que lo tengo que tener en otro local. Ahora estamos buscando un local más grande para mudarnos. Y ahí entonces van a ser entre 12 y a 14. Así que por ahora son 5. Ya se fueron 2. Por ahora son 5. Pero en unos días van a ser por lo menos 14. La próxima entrevista la vamos a hacer en ese local. Viene en segunda parte. Sí. Pero si hay 7 mujeres asesorando. Pues ellas son asesoras migratorias, ¿verdad? Han sido estudiantes tal vez suyas. Sí, muchas de ellas han pasado por mis manos en las aulas. Entonces, ¿qué le toca a usted hacer cuando llega a la oficina? Hablar. Yo hablo. Yo me paso el día hablando. Yo vivo de mi voz. Estos 3 pesos de voz que Dios me dio. Que la gente dice, él habla como un... Dice, él habla como un... Con yo. Ponle un pito. Él habla como un... Sí, yo vivo de esta voz de p*** que yo tengo. Yo me paso el día entero hablando y me pagan por eso. Y voy a programa hablar y me pagan por eso. Y me siento a hacer mi programa. Así que estos 3 pesos de voz que Dios me dio. Esta voz de p***. Yo vivo de esa voz. Yo hablo nada más en la oficina. Y cotizo trabajo. Pero tenemos también la parte de que usted toma llamadas. Sí. De que tiene creo que 3... 3 tipos de llamadas. Sí, claro. Las consultas. Nosotros consultamos de manera virtual. Está la consulta normal. Está la consulta VIP. Y también está la consulta en la oficina. La consulta normal en la oficina. Es una consulta... Tú sabes, tú llegas, hace tu respectivo tiempo. Y te atendemos. Está la consulta VIP. Que es la consulta que tú, por ejemplo, me deposita ahora. Y yo a más tardar en 2 horas te estoy llamando. Y está la consulta normal que tú me deposita. Y yo te llamo cuando pueda. 3 a 5 días laborables. Mi agenda siempre tiene 10 y 15 llamadas pendientes. Yo ahora reviso mi agenda y yo tengo que tener 10 llamadas pendientes. Fuera del aire te voy a enseñar. A mí me gusta mucho. Lo que yo digo aquí, señores, pónganle la firma. Yo no hablo mentira en entrevistas. Pero usted tiene un público que lo odia. Sí. Que realmente son como sus colegas. Sí. Tengo mucha gente que no quiere saber de mí. Y con sus razones. Yo también no quisiera saber de mí si estuviera en el puesto de ellos. Porque yo dañé la migración en este país como negocio. Pero usted vive... Bueno, y se ha comprado este apartamento. Que René dirá de cuánto es. Pero... ¿Por qué ellos no cambiaron su modelo de negocio? Bueno, mi modelo de negocio me permitió. No solo... Porque la gente ve este apartamento. Porque es el último. Pero yo tengo... Gracias a Dios tengo unas cuantas propiedades más. Yo tengo muchas propiedades. Yo sé de dos. Una en Ocoa y el apartamento viejo. Hay más. Gracias a Dios hay más. Los bienes raíces. Sí. Yo invertí en bienes raíces. Sigo invirtiendo en bienes raíces. No es la cosa que te venden. En Blois y Varillas. No, mentira. Hay otras cosas que dan más dinero que el Blois y la Varillas. Legales. Sin hacer lo mal hecho. Pero... El hecho de que muchos abogados migratorios, asesores, no quieran saber de mí. Es porque entienden que yo dañé el negocio. Porque yo le enseño a la gente a hacer trámites. Y por eso mucha gente no quiere saber de mí. Porque yo considero que es injusto cobrar por llenar un formulario de ese 160. La gente debería hacerlo por su propio medio. La migración debería reducirse a como es en Estados Unidos. En Estados Unidos pagan inmigración la gente que está en corte. Los latinos. La gente que tienen problemas. La migración debería ser para gente que tenga problemas que no se puedan resolver con 10 minutos de una computadora. Y yo creo que los trámites de visa, tú con 10 minutos en una computadora, tú resuelves. Y la gente no entiende eso. Que desde aquel tiempo, también estaban esas personas que hacían ese otro comentario. Sí. Ah, mira, él por llenarte esto cobra 300 pesos. Y eso tú entras y lo haces tú mismo. Porque es que yo tengo dos servicios. El servicio para el que sabe y el para el que no sabe. Si tú manejas una computadora, yo te tengo el tutorial ahí. Entra ahí a lo tú, que YouTube me va a pagar como quieras. Entonces, si tú no manejas, pues ve a mi oficina y yo te cobro. Pero todo el mundo debería llenar su propio formulario. Y eso es lo que los abogados migratorios no me perdonan. Las metas del LISEN a corto plazo. Ya mudarse de este edificio. Casarse. Tener un hijo. Si se ha adoptado. Tener su propio programa ya en radio, YouTube, o un panel. Mis metas. Yo te dije al principio de esta entrevista. Que yo soy como un perro persiguiendo autos. Una frase que se la copia al Guasón en la película Guasón. Gracias a DC Comics y Warner Brothers por hacer esa película. Mis metas nunca son cuantificables. Yo no tenía una meta de que en este año quiero vivir en una torre, en el centro de la ciudad, en una zona buena. Y así está, ¿eh? No. Yo este año dije me quiero mudar. ¿Para dónde? Pero yo no pronostiqué. Dice, no. Mi meta, yo es difícil. Yo no trabajo con metas. Diría yo en un lenguaje llano. Yo no juego con metas. Yo es que voy ahí. Lo que se dé. Por ejemplo, ya yo me quiero mudar de la oficina. Quiero un espacio grande, acogedor, bonito, que tú llegues, que ahí haya que comer. Te hablo de, no le caben siete y quiere que sean catorce. No, yo quiero que tenés catorce secretarias que estén privadas todas en su oficina propia, ahí dentro del espacio. Yo quiero que tú, un local donde tú llegues y te den un menú que usted quiere comer. Qué chulo. Sí, claro. Se te va a cobrar por eso. Claro. Obvio. Es un restaurante. Pero ahí es donde cobran. Y si Dios quiere, lo vamos a lograr. Ahora, después que yo logre eso, me va a quedar chiquito también. Así que mis metas corto y largo plazo son avanzar en todo el sentido. Cambiar, moverme. Y sobre todo, y sobre todo, innovar, innovar, innovar todo en lo que yo entre. Yo lo puse a comprar cámaras todito. Yo empecé a meter dos y tres mil gente en un live primero que a los foques, que mete cien y doscientos y trescientos ahora. Entonces, de los primeros que empezó a hacer streaming en este país, fui yo. Sí, porque a los foques era grabado realmente. Claro, a los foques empezó el otro día. Él grababa, se iba a su casa y él mismo editaba de madrugada para subir los tempranos. Cuando él estaba haciendo eso, ya yo estaba haciendo live en la pandemia, en vivo, streaming. Y ya yo estaba viendo dinero de YouTube, de los live, en Superchat. Innovar, maestro. Innovar. Y si mañana viene una nueva tecnología, que ya la inteligencia artificial anda por ahí, da el pecado, también nos metemos ahí. Necesitamos un pequeño asesoramiento para empezar a hacerlo en vivo. A ver si el próximo lo hacemos. Obvio, si usted quiere lo hacemos y lo tiramos por mi canal. Como usted quiera. Tenemos la tecnología ahora mismo para esta entrevista, haberla hecho en vivo. Sí, realmente, aquí solo tenemos que conectar el internet a Latin y listo, y dale a... No, y también conectarlo a mi computador y lo tiramos por mi canal, porque ustedes no se lo pueden ganar todo. No, pero le podemos poner la clave desde su YouTube, sin problema. No, pues está bien. Me gustó ahí, sí. Oye, usted dijo, nosotros andamos tranquilos, colaborando. Claro, claro. El asunto de su programa, sus en vivo, que es como la marca de cuando le responde a las personas esos casos. ¿Cuál ha sido como el caso más loco? Porque las personas, yo he visto que lo llaman, y quieren que usted le diga lo que ellos quieren que usted le diga. Es decir, yo llamo porque yo creo que de esta manera me van a dar la visa, y yo quiero que... No es así, pero yo quiero que el liceo me diga que sí. Sí. Y usted le dice, doño, usted no me va a volver loco. Es así como usted dice y punto. Sí, no, muchachos, miren, en cada programa, tú no sabes con qué va a venir la gente por ahí. Yo solo sé que abro el teléfono, y son muchas cosas. Incluso yo siempre cojo los cortes para llevarlo a otras plataformas, pero eso son una hora de programa tres veces a la semana que tú no sabes con qué te van a venir. Ahí hemos trabajado la gente que son infieles, hemos trabajado la gente que se casó con una prima, hemos trabajado la gente que te llama para decirte en vivo el fraude que está haciendo, y eso hay que manejarlo. Hemos trabajado la gente también que te llama, que cometieron errores. Pero yo creo que la mejor llamada que yo he tenido en todo el tiempo fue la llamada que generó el meme más viral que hemos tenido, sobre que yo me tuve que empoderar, y decirle a este país... ¿Para que después dices perdón? Sí, claro, pues yo me tuve que empoderar. Porque fue una llamada que me afectó mucho. Una muchacha que me llama y me dice que su esposo la tiene pedida, pero que su esposo le había sido infiel. Tú sabes, entonces yo no entendía cómo es que una gente puede ser infiel. Yo no entendía eso y me empoderé, tuve que empoderarme y ponerme fuerte. E incluso ofrecer que si yo un día llegaba al Congreso, yo iba a tirar una ley para que a la gente infiela lo metan preso, real, para que le boten su llave, heavy. Sí, pero ahí hubo un percance, yo y yo. Entonces me acordé de una cosa. ¿Se devolvió? Sí, hubo que devolver. No devolvimos. Sí, porque afectaba intereses, tú ves. Entonces, no hay llamadas, ven acá. La gente te llama interdiario con casos muy peculiares. ¿Hay un caso que le hayan tirado escrito? Dice que borre eso, que se conoce, que es su voz. Me han escrito amenazándome. Sí, y también una señora una vez, recuerdo como ahora mismo, me sentí mal incluso. Me sentí mal conmigo mismo. Porque la señora me llamó, pero ella no sabía que la llamada yo la iba a cortar en el sentido de que yo iba a tomar el corte, lo iba a subir a Instagram, y entonces ella me dijo que por su casa se dieron cuenta que ya fue que llamó y le estaban haciendo bullying. Sí, entonces me dijo que le borre el video. Pero ella no me lo dijo de buena forma. Me dijo que lo borre, y yo no lo borré. Sin embargo, hay gente que me han llamado, mire, usted me puede ayudar, quite eso, por favor. Y yo lo quito. Pero si tú me llamas, dice que borre eso, no lo voy a borrar. Incluso, joyos. Usted quiere que yo le pague publicidad, yo hasta le pago publicidad para que el video corra más. Pero, por la buena, tú me llamas y me dices, mira, borra, ayúdame ahí, yo lo borro, sin problema. Pero no, di que borre eso. No, ¿qué pasó? Yo no te mandé a llamar, tú llamaste. La pregunta más importante, antes de cerrar, el secreto del éxito. El secreto del éxito. Eso es fácil. Tú quieres ser exitoso. Prepárate. Honra a tu padre y a tu madre. Diezma. Saca el 10% de todas tus finanzas. Llévalo a la alfolí. Y no deje de movete. En el sentido, la gente quiere hacer lo mismo y ver resultados diferentes. No se puede. Usted tiene que innovar. Porque si usted hoy se está ganando 100 mil pesos mensual, y usted sigue haciendo lo mismo, en un año tú te vas a estar ganando lo mismo 100 mil pesos mensual. Pero, ¿qué va a pasar con esos 100 mil? Que ya no te dan para cobrar, para comprar lo que te da hoy. Entonces, usted tiene que asociarse con el Señor. Yo descubrí, la fórmula del éxito es ser socio del Señor. Su 10% yo se lo doy. Y me quedo con el 90. Y ahorrar. Es que la fórmula del éxito es como la de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola son muchas cosas, son muchos ingredientes. Es una fórmula, pero tiene muchas cosas. En el caso del éxito, es igual. Es una sola fórmula. Pero esa fórmula está compuesta de muchas cosas. El éxito lleva demasiado cosas. Lleva preparación. El palo. Lleva trabajo. Es el palo. Pero ¿qué es el palo? Preparación. Trabajo diario. Ser constante. Tú no puedes empezar un podcast hoy y ya mañana tú vas a pasar el rolo a fulano que tiene 20 años haciendo eso. No. Tú no puedes ponerte a hacer migración hoy. Ya de que mañana que yo voy a tumbar a tocar viajar. No, papá. Nosotros tenemos muchos años en esto. Entonces, ser constante. Puede ser que en cinco años tú me pases mi rolo heavy si yo me quedo rezagado. Por eso es que yo no me duermo. Porque andan unos muchachos por ahí con el cuchillo en la boca que si yo me les cuido. Mañana están haciendo live y metiéndote 500, 600 gente en un live y me pasan mi rolo heavy. Pero pasarme rolo a mí es difícil porque yo estoy encima de mi cosa todos los días. Y yo diemo y yo ofrendo y yo mantengo a mi mamá de todo lo que necesita. Y si aparece una gente complicada por ahí se le da pal de peso. No pa' vicio. Entonces, esa es la fórmula del éxito. No hay forma de que si tú hagas las cosas así te salga mal. Y sobre todo hacer la cosa legal. Porque tú puedes ser muy exitoso haciendo cosas ilegales pero eso no es éxito. Escobar cuando más cuarto tenía en la flor de su juventud y de su vida con su familia con todas las mujeres que quiso se lo llevó quien no lo trajo. Se metió a la política porque sentía que le faltaba poder. No, es que tú tienes tú tienes que hacer las cosas legal. Y él no fracasó porque se metió a la política. Él fracasó porque su modelo de negocio estaba encima de cosas ilegales. Tú te puedes meter a la política mañana. ¿Cuántos políticos no han salido bien? Ahora, un empresario que se meta a políticos difícilmente salga a flote. Ahora, un político empresario sí, pero... ¿Te han llamado? ¿Te han tocado la puerta los políticos? Sí, me han tocado la puerta. ¿Y cómo esa negociación? Yo soy diplomático con eso. Incluso en OCOA también me han dicho apóyame. Yo te apoyo, pero... Pero a distancia. Yo no voto. Pero tampoco te subo un post. Yo soy militar. Yo te apoyo moral. Sigue así. Tú vas bien. Eres duro. Grego, muchísimas gracias. Un placer, de verdad, que nos abriera las puertas de tu casa. Estar aquí, de verdad, un honor en el año de Fluyendo. Realmente agradecido que las personas también conozcan un poquito más de ti y un poquito más detrás de cámara, aunque siempre, como tú dices, educación, humor y farándula. Esa es la que falta. Su dosis de disparate siempre. A ustedes, gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Recuerden, si les gustó el contenido, suscríbase porque viene mucho más contenido de valor, historias, política, farándula. Y nos vemos en un próximo episodio porque aquí estamos fluyendo.